A pesar de ser un país pequeño en tamaño geográfico, Perú ha logrado aprovechar su relación con China para impulsar su potencial económico y fortalecer su posición en el escenario internacional. Las relaciones entre Perú y China han experimentado un notable crecimiento y fortalecimiento en las últimas décadas, convirtiéndose en una asociación estratégica de gran relevancia para ambos países. Los lazos entre Perú y China se han extendido a diversos ámbitos, abarcando el comercio, la inversión, la cooperación económica, cultural y política. En términos comerciales, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Perú. El intercambio comercial entre ambos países ha experimentado un rápido crecimiento, con un aumento significativo de las exportaciones peruanas hacia China. China es un importante destino para los productos peruanos, especialmente en sectores como la minería, la pesca, la agricultura y la manufactura. Por otro lado, Perú importa una amplia variedad de productos chinos, incluyendo la maquinaria, equipos electrónicos y productos textiles, entre otros. La inversión china en Perú también ha aumentado en los últimos años. China ha invertido en sectores clave de la economía peruana, como la minería, la energía y las infraestructuras. Empresas chinas han participado en importantes proyectos mineros en Perú, contribuyendo al desarrollo del sector minero del país. Además, China ha estado involucrada en proyectos de construcción de infraestructuras, como carreteras y puertos en Perú. En el ámbito de la cooperación económica, ambos países han firmado acuerdos bilaterales para promover el intercambio y la colaboración en diversas áreas, incluyendo el comercio, la inversión, la agricultura, la energía y el turismo. También se han establecido mecanismos de diálogo y consultas para fortalecer la cooperación y abordar temas de interés mutuo. Pero aprende mucho más en este video. Así que hoy aprenderemos sobre el plan estratégico de China para convertir a Perú en la superpotencia sudamericana. En 2021 ascendieron a 37.300 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 60% en comparación al año 2020. Veamos por qué. Exportaciones peruanas a China Las exportaciones peruanas hacia China han experimentado un aumento considerable. Los principales productos exportados incluyen minerales y metales, como el cobre, el zinc, el oro, la plata y el hierro. A su vez, Perú importa de China una variedad de bienes manufacturados y maquinaria. Perú es uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial y gran parte de su producción se destina al mercado chino. Además, Perú exporta productos agrícolas como la harina de pescado, los productos pesqueros, los café y los frutos frescos, los cuales también tienen una demanda significativa en China. Las exportaciones peruanas a China han aumentado un 15% en los últimos 20 años, en especial el sector agroindustrial, con una subida de entre 25.6% y las prendas de vestir incrementaron un 13.9% anualmente. Importaciones peruanas desde China Perú ha aumentado sus importaciones de productos manufacturados y maquinaria de origen chino. China es reconocida como uno de los principales productores y exportadores de bienes manufacturados a nivel mundial. Los productos importados desde China incluyen maquinaria, equipos electrónicos, productos textiles, juguetes y productos de consumo general. Acuerdos comerciales Para fomentar y facilitar el comercio bilateral, Perú y China han intercambiado diversos acuerdos comerciales y mecanismos de cooperación. Uno de los acuerdos más importantes es el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre ambos países, que entró en vigor en 2010. Este acuerdo ha eliminado barreras arancelarias y promovido la facilitación del comercio, lo cual ha impulsado el intercambio comercial entre ambos países. En unos momentos hablaremos de ese pacto. Inversión China en Perú Además del comercio, China ha aumentado su inversión en Perú en diversos sectores clave de la economía. Empresas chinas han participado en importantes proyectos mineros en Perú, contribuyendo al sector minero del país. También han invertido en proyectos de infraestructura, como carreteras, puertos y energía. La inversión china ha generado empleo y ha contribuido al crecimiento económico del Perú. China se ha convertido en el principal socio comercial de Perú en los últimos años. El intercambio comercial entre ambos países ha experimentado un crecimiento significativo, superando a otras naciones en términos de volumen de comercio. China puede obtener varios beneficios al invertir en Perú. Entre ellos encontramos recursos naturales. Perú es un país rico en recursos naturales. China, como uno de los mayores consumidores de estos recursos a nivel mundial, ha invertido en proyectos mineros en Perú para asegurar el suministro de materias primas necesarias para su industria. Mercado emergente Perú es considerado como una economía emergente con un gran potencial de crecimiento. Al invertir en Perú, China puede aprovechar las oportunidades comerciales y de inversión de diversos sectores. Acceso a América Latina Perú se encuentra estratégicamente ubicado en América Latina y es parte de la Comunidad Andina y del Acuerdo de Libre Comercio de América del Sur, MERCOSUR. Al invertir en Perú, China puede acceder a un mercado más amplio en la región y establecer una plataforma para expandir su presencia en otros países latinoamericanos. Ya estamos en la mitad del video. En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? Ponlo allí en los comentarios. Cooperación, política y diplomática. La inversión china en Perú también puede fortalecer los lazos políticos y diplomáticos entre ambos países. Las inversiones chinas en proyectos de infraestructura y desarrollo pueden ser percibidas como una muestra de apoyo y cooperación mutua. Beneficios económicos y comerciales. La inversión china en Perú genera beneficios económicos como la generación de empleo y el impulso al crecimiento económico del país. Además, al fortalecer las relaciones comerciales y de inversión, ambos países pueden beneficiarse de la transferencia de conocimientos, tecnología y mejores prácticas empresariales. El Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Perú y China es un acuerdo bilateral que tiene como objetivo fomentar el comercio y la inversión entre ambos países, eliminando barreras arancelarias y promoviendo la facilitación del comercio. El TLC entró en vigor el 1 de marzo del 2010 y ha tenido un impacto significativo en las relaciones comerciales entre Perú y China. Es considerado como uno de los acuerdos comerciales más importantes para Perú, ya que ha impulsado el intercambio comercial y ha ampliado las oportunidades del acceso al mercado chino para los productos peruanos. En primer lugar, una de las principales ventajas del TLC es la eliminación de aranceles, lo que ha facilitado el acceso de los productos peruanos al mercado chino y viceversa. Esta reducción de barreras arancelarias ha fomentado un aumento considerable en el comercio bilateral y ha brindado oportunidades para que las empresas peruanas y chinas expandan sus actividades comerciales. Además de la eliminación de aranceles, el TLC también ha abordado la facilitación del comercio. Esto implica la simplificación de trámites aduaneros y la reducción de obstáculos burocráticos, lo que agiliza los procesos de importación y exportación. Esta facilitación del comercio ha contribuido a mejorar la eficiencia de la logística y a reducir los costos asociados al intercambio comercial entre Perú y China. Otro aspecto importante del TLC es la cooperación en servicios e inversiones. Este tratado promueve la colaboración entre empresas peruanas y chinas en sectores como el turismo, la tecnología, los servicios financieros y otros campos estratégicos. Además, el TLC ha brindado un mercado legal y regulatorio más seguro y transparente para las inversiones bilaterales, lo que ha estimulado la llegada de capitales y la realización de proyectos conjuntos. El TLC también aborda la protección de la propiedad intelectual, lo que es fundamental para fomentar la innovación y la creatividad en ambos países. Este aspecto del acuerdo busca garantizar que los derechos de propiedad intelectual estén debidamente protegidos y respaldados, lo que brinda seguridad a los creadores, inversores y empresas que operan en los sectores de alta tecnología y propiedad intelectual. Por último, el tratado también establece disposiciones relacionadas con aspectos sanitarios y fitosanitarios. Esto implica el establecimiento de regulaciones y normas comunes para garantizar la calidad y seguridad de los productos agrícolas y alimentarios que comercian entre Perú y China. Estas medidas son fundamentales para proteger la salud de los consumidores. El TLC Perú-China ha generado beneficios significativos para ambos países. Para Perú, ha permitido diversificar sus exportaciones y ampliar su acceso al mercado chino, especialmente en sectores como la minería, la agroindustria y la pesca. Asimismo, ha fomentado la inversión china en Perú, contribuyendo al desarrollo económico y la generación de empleo. En general, el TLC Perú-China ha fortalecido las relaciones comerciales entre ambos países, promoviendo el intercambio de bienes y servicios, la inversión y la cooperación económica. Además de la relación económica, Perú y China han promovido la cooperación cultural y educativa. Se han llevado a cabo intercambios culturales, exposiciones y festivales para fomentar la comprensión mutua y el intercambio de conocimientos entre ambos países. Asimismo, China ha otorgado becas a estudiantes peruanos para estudiar en universidades chinas, lo que ha contribuido a estrechar los lazos educativos entre ambos países. También es cierto que hay una comunidad de peruanos en China. A lo largo de los años, ha habido un incremento en el número de peruanos que ha emigrado a China, ya sea por motivos de estudio, trabajo o mejores oportunidades. Las principales ciudades chinas donde se concentra la comunidad peruana son Beijing, Shanghai y Guangzhou. Los peruanos en China se dedican a una amplia gama de actividades. Algunos estudian en universidades chinas, especialmente en programas de posgrado en áreas como negocios, ciencias, ingeniería y medicina. Otros trabajan en empresas multinacionales o establecen sus propios negocios en diversos sectores, como la importación y la exportación, la gastronomía y el turismo. También hay peruanos que trabajan como profesores de español en instituciones educativas chinas. Es importante mencionar que las relaciones entre Perú y China no están extensas de desafíos y controversias. Uno de los temas más debatidos ha sido el impacto ambiental y social de las inversiones chinas, así como las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores en proyectos chinos en Perú. Estos problemas han sido objetivo de debate y discusión tanto a nivel nacional como internacional. Siempre habrá problemas en este tipo de temas. Las relaciones entre Perú y China han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, especialmente en términos de comercio e inversión. Ambos países han buscado fortalecer la cooperación en diversos ámbitos, aunque han enfrentado desafíos y controversias, tienden a superarlos. El desarrollo de estas relaciones tiene un impacto significativo en la economía y el desarrollo de Perú, así como en la dinámica geopolítica de la región. Un puente que va desde Perú hasta Asia. Esto revolucionará el mundo por completo. ¿Y esto es una realidad? Este proyecto ya está al 50% de su construcción. El puerto de Changkai, una importante y avanzada instalación portuaria, se encuentra ubicada en la costa central del Perú, específicamente en la provincia de Juaral, aproximadamente 80 kilómetros del norte de Lima, la capital del país. Este puerto es tremendamente estratégico para el comercio y la economía peruana, gracias a que se encuentra en una posición geográfica privilegiada, facilitando no solo el acceso directo al Océano Pacífico, sino también a la red de carreteras y ferrocarriles del país, lo que amplía su conectividad. Y aún tiene muchísimo más potencial que las empresas peruanas están ansiosas por comenzar a aprovechar, anticipando una era de comercio y expansión económico en la región. A lo largo de los años, el puerto de Changkai ha experimentado un crecimiento y desarrollos significativos, convirtiéndose una pieza clave de la infraestructura logística de Perú. Tiene capacidad de manejar una amplia variedad de mercancías, incluyendo contenedores, carga a granel y carga general. Además de su importancia económica, el puerto de Changkai también ha sido un punto focal para el desarrollo de la comunidad local y la generación de empleo en la región. La actividad portuaria ha contribuido a la dinamización de la economía local y al mejoramiento de las infraestructuras cercanas. Pero, ¿es este el puerto más importante del Perú? Pues actualmente no, pero en un futuro sí. El más importante ahora es otro. El terminal portuario del Callao, también conocido como el puerto del Callao, es uno de los puertos y más importantes de toda América del Sur. Se encuentra ubicado en el Callao, provincia constitucional que forma parte del área metropolitana de Lima. Este puerto es una pieza fundamental para la economía peruana, ya que concentra una gran parte del comercio internacional del país. Es administrado por la Autoridad Portuaria Nacional APN y es operado por concesionarios privados. Está compuesto por diversos terminales especializados que manejan distintos tipos de carga, como contenedores, carga a granel, carga general y carga rodante. Tiene una historia que se remonta a la época colonial, siendo uno de los puertos más antiguos de América Latina. ha experimentado importantes procesos de modernización y expansión a lo largo de los años para responder a las demandas del comercio internacional. Sí, hasta ahora es el número uno de Perú, pero eso no será así por mucho tiempo. El canal de Panamá ha sido históricamente un punto crucial en el comercio internacional, conectando el Atlántico y el Pacífico, y más o menos algo así es lo que obtendrá Perú cuando termine el puerto de Changkai. La colaboración entre una empresa peruana y una china hacen de este plan muy prometedor, ya que puede combinar experiencia local con recursos y tecnología a gran escala. Pero no te confundas ni te precipites en conclusiones. No es que el puerto del Callao quedará en el olvido, de hecho, ambos puertos, Callao y Changkai, funcionarán complementariamente y se apoyarán mutuamente en sinergia para abastecer a toda la importación y exportación de Perú, aumentando así la capacidad operativa y logística del país en su conjunto. Ya lo dijimos, ahora en 2023 el puerto del Callao se destaca como la principal terminal del país en términos de tráfico y capacidad de almacenamiento. No obstante, su importancia trasciende las fronteras nacionales. En el año 2015 se situó como uno de los puertos más relevantes de América Latina, ostentando la séptima posición a nivel global y la primera en la región del Pacífico Sur. Séptima posición a nivel global es una locura. Durante el año 2008, el movimiento portuario en el puerto del Callao alcanzó una impresionante cifra de 2.340.656 TEU, situándolo en el sexto puesto en la isla de actividades portuarias en América Latina y el Caribe. No puede ser olvidado así como así solo porque ya hay uno nuevo. Su capacidad de recepción se ve potenciada por una profundidad de hasta 16 metros, lo que habilita el arribo de embarcaciones con capacidad para transportar 15.000 TEU. Así como mejorarán el puerto de Shanghai, este, a lo largo de los años, también ha experimentado mejoras notables, impulsadas por diversas invenciones derivadas de las concesiones. Toda la infraestructura cuenta con un total de 11 almacenes de diversas áreas y propósitos, así como cuatro áreas destinadas específicamente para contenedores y cinco patios de contenedores. Asimismo, se dispone de un almacén cerrado especializado en el almacenamiento de granos. El equipamiento portuario incluye dos grúas pórtico ZPMC y seis grúas POTS Panamax, complementadas con dos grúas de muelle. Para la movilización de carga, se cuenta con alrededor de cuatro movilizadores, 22 camiones de terminal y 10 montacargas, cada uno con diferentes capacidades de carga, que van desde los 2.3 hasta las 30 toneladas. ¿Ves? Es muy bueno. Pero volvamos al que revolucionará Perú por completo. El terminal portuario Changkai, actualmente en fase activa de construcción, está estratégicamente ubicado en el distrito de Changkai, perteneciente a la provincia de Juaral, en el departamento de Lima, Perú. Este imponente proyecto constará de 10 muelles de avanzada tecnología, que serán operados eficientemente por la empresa Volcán Compañía Minera, lo cual representa un desarrollo significativo para la infraestructura y la economía local. Por otro lado, Costco Shipping Ports, una de las principales empresas en China, está a cargo de la edificación de este megapuerto. De verdad te lo digo, este puerto se convertirá en uno de los puntos clave para la exportación de materias primas y otros minerales abundantemente producidos en Perú, Asia China y probablemente a todo el continente asiático. Recordemos que Perú es reconocido por exportar una diversidad de productos a Asia, destacando especialmente los minerales, como el cobre y el oro, que representan una parte significativa en sus envíos. Además, los productos agrícolas como las frutas frescas y los espárragos, así como los productos pesqueros como el langostino y calamares, también tienen una fuerte presencia en el mercado asiático. Por otro lado, el café peruano de alta calidad ha ganado popularidad en la región, siendo apreciado por su sabor y aroma distintivos. Todo esto lo sabe la empresa privada, así que quieren meter mucha mano aquí. Por lo que la inversión estimada para este proyecto asciende a 1.315 millones de dólares. Sí, es demasiado dinero, pero si tomamos en cuenta que, incluso antes de esta mejora, Perú ya venía haciendo mucho dinero en exportaciones, como los 63.193 millones de dólares que ganaron en 2022, esta inversión la recuperarán muy rápido. Se prevé que esta nueva infraestructura no solo maneje alrededor de un millón de contenedores anualmente, sino que también atraiga embarcaciones de mayor envergadura, conocidas como POTS-Panamax. Esto permitirá reducir el tiempo de transporte marítimo desde Perú hasta China en aproximadamente 15 días, al establecer una ruta directa hacia el continente asiático. Así es, definitivamente, esta mejora implica un significativo y estratégico ahorro de tiempo en los trayectos marítimos directos hacia el pujante mercado asiático, y en consecuencia amplía notablemente la competitividad de Perú en las operaciones de comercio exterior. Con este nuevo esquema se proyecta un ahorro sustancial de entre 10 y 12 días en comparación con las rutas convencionales más largas, que típicamente implican escalas en diversos puertos tanto del sur como del norte de América antes de cruzar el vasto océano pacífico hacia Asia, lo cual es una ventaja logística considerable para los exportadores peruanos. Pero eso no es todo, en términos de generación de empleo se han creado aproximadamente 7500 puestos de trabajo tanto directos como indirectos. Aunque la operación será altamente automatizada y no dará lugar a más de 700 empleos directos, se anticipa una elevada demanda de servicios complementarios en la zona, tales como la alimentación, hospedaje, mantenimiento, almacenamiento, logística e impulso a la industria local. Esto sugiere un efecto multiplicador que beneficiará a diversas áreas económicas. ¿Ves? Aquí gana todo el mundo, generando un ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo. El puerto de Shanghái ofrece notables ventajas sobre muchos puertos de la región, como un calado natural cercano a los 20 metros y una ubicación geográfica estratégica en la costa central de Perú. Verás, este se encuentra muy cerca al ya mencionado puerto del Callao, al aeropuerto internacional Jorge Chávez y al corredor interoceánico Amazonas, centro del IIRSA, facilitando su accesibilidad. Dada la envergadura del proyecto, se prevé la recepción de embarcaciones con capacidad de hasta 18.000 TEU, que son considerados los barcos más grandes a nivel mundial. Así que sí, hay bastante espacio para todos los que quieran traer sus exportaciones a Perú. Puedes estar seguro de que tenemos muchas noticias de este ambicioso proyecto. Se prevé que esté completamente operativo para finales del 2024. Tras una cuidadosa fase de construcción y pruebas, los representantes tanto del puerto del Callao como del nuevo terminal de Changkai han expresado con entusiasmo su aspiración de transformar estas instalaciones en nodos logísticos de primer nivel para el transporte marítimo entre América Latina y China así como el resto del planeta aprovechando el auge del comercio global.